De la gran biblioteca de Alejandría se dice que era tan grande para su tiempo, por allá del 300 antes de nuestra era, que llegó a tener más de 900 mil manuscritos. Contener, organizar y preservar el conocimiento con que la humanidad contaba hasta ese momento, fue su cometido monumental. No es raro por ello que a las salas de la biblioteca se les agregaran otras en las que había un pequeño zoológico, jardines, estancias para reuniones e incluso un laboratorio. Hoy, muchos siglos después, poco a poco van siendo una realidad las bibliotecas sin libros en su sentido físico y sin muros en cuanto permiten con facilidad la conexión de sus usuarios vía remota. Bibliotecas vacías, digámoslo así, que no están en ninguna parte y por lo tanto están ahí donde el usuario está. Bibliotecas con cada vez un mayor número de usuarios virtuales. Ciertamente es aún temprano para imaginar que los libros de papel serán por completo desplazados. Están ahí, tanto los de consulta habitual y abierta al público, como aquellos documentos que por su rareza se vuelven un tesoro que se preserva como patrimonio de la institución bibliotecaria que lo alberga. Por mucho tiempo, con seguridad seguiremos caminando por entre los estantes y los pasillos y podremos ojear lo que para no poco siguen siendo los libros de verdad. Más, la transformación ha comenzado y nada indica que vaya a detenerse. El paradigma que daba valor a una biblioteca cambió radicalmente y las bibliotecas comenzaron a ser valoradas ya no solo por lo que poseían, sino por todo aquello que podían poner al alcance del usuario. Cuenta la leyenda que la gran biblioteca de Alejandría sufrió su primer incendio serio a manos de Julio César. Los restos de aquel monumental edificio se siguen buscando. De haber llegado en estos nuestros días de las bibliotecas virtuales, Julio César hubiese encontrado, tal vez, un servidor de Internet cuyos cables hubiera cortado. No más que eso, tal vez.